La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Tú nos enseñas que en la vida lo único importante es el amor Dichosa tú que fuiste siempre fiel Siguiendo a Cristo en gozo y en dolor Y sirviendo con amor a los más pobres Tu vida fue entrega y donación Madre María de la Purísima Eres ejemplo para el que buscó Dios Tú nos enseñas que en la vida lo único importante es el amor ¡Alevanta, honor y gloria a ti, Señor! Que has manifestado tu bondad y misericordia En el alma de tu sierva Madre María de la Purísima ¡Alevanta, honor y gloria a ti, Señor!